Oh, cántanmelas otra vez, bellas palabras de vida, ah, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y de luz. Homo es de la palabra griega homos, significando mismo, igual, idéntico. Homosexualidad es tener un deseo sexual por uno del mismo sexo. Cuando es aplicado a las mujeres, lesbiana se deriva de lesbos, la antigua isla griega supuestamente habitada solamente por mujeres. Otro término para homosexualidad es sodomía, la cual viene de la notoria actividad homosexual de los hombres de Sodoma, de lo cual leemos en Génesis capítulo 19. Esta práctica de antigua historia es tan moderna como los titulares de los periódicos y de los noticieros de hoy. Ninguna sociedad ha aceptado jamás la homosexualidad como una norma alternativa. Eso dice la enciclopedia Baker de psicología. Siempre ha sido aceptado que las personas la practicaron, tal como en el simposio clásico de Platón. Muchos de los Césares romanos eran homosexuales. Hay varios investigadores que nos hablan a nosotros acerca de esto y también nos dicen que al menos el 5% de la población americana en 1948 tenía una fuerte conducta homosexual y que el 5% era bisexual. Históricamente, la homosexualidad siempre ha sido vista negativamente en todas partes. Hace 50 años en los Estados Unidos, uno podía ser arrestado por conducta desordenada si era atrapado en alguna actividad homosexual y lo mismo aquí en nuestro país en esa época. Sin embargo, el movimiento Pro Derechos de los Homosexuales busca legitimar la homosexualidad como una orientación sexual normal, aceptable, con la que uno nace y que no se puede ayudar. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana quitó la homosexualidad de su lista oficial de desórdenes mentales. En 1975, la Asociación Psicológica Americana apoyó este cambio y urgió en una sesión de noticias que todos los profesionales de la salud mental tomaran la dirección en la remoción del estigma de enfermedad mental que por largo tiempo había estado asociado con las orientaciones homosexuales. En 1969, durante tres días de confrontación entre la policía y los homosexuales, en Greenwich Village, de Nueva York, después de que la policía irrumpió por sorpresa en un bar de gays o de homosexuales. En 1968, empezó la Comunión Universal de Iglesia Metropolitana, la cual está conformada principalmente de homosexuales. Hay una inquietud esparcida en los sistemas de las escuelas públicas a causa de la literatura que está siendo introducida en los grados de primaria enseñando que la homosexualidad es un estilo de vida normal y aceptable. En los programas televisivos de charlas se elogia con exageración a los homosexuales como personas normales, agradables, simpáticas, gentiles, amables, a quienes lo único que les ocurre es que tienen otra orientación sexual. Las principales denominaciones están en alboroto y agitación debido a la presencia de pastores o de obispos o de sacerdotes homosexuales en sus iglesias. es más tarde de lo que pensamos. ¿Qué dicen las escrituras? En ambos testamentos la Biblia condena fuertemente la homosexualidad como una perversión impía del plan de Dios con el hombre, de un hombre y una mujer en un matrimonio amoroso y para toda la vida. La ley de Moisés condenó que los homosexuales fueran apedreados hasta la muerte. Levítico 18 22 dice no te echarás con varón como con mujer esa abominación. Y en este mismo libro de Levítico dice en el capítulo 20 verso 13 si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron. Ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre. Israel no debía aprender a imitar la conducta abominable inmoral de las naciones cananeas alrededor de ellos. Entre tales prácticas estaba el culto a los prostitutos homosexuales conocidos como perros los cuales ejecutaban actos homosexuales como parte de la adoración pagana. Léalo no más en Deuteronomio 23 17 y Primera de Reyes 15 12 Tristemente tal cosa surgió en Judá con el declinamiento moral en el tiempo de Roboán dice en Primera de Reyes 14 24 Las reformas de Josías incluyeron el derrumbamiento de las casas de estos sodomitas religiosos las cuales estaban en la casa de Jehová como nos dice en Segunda de Reyes 23 7 Pablo el apóstol describe claramente la homosexualidad como una de las perversiones morales de los gentiles en su rechazo de Dios tome la Biblia y querido amigo y háblala en Romanos capítulo 1 y lea conmigo empezando en el verso 24 hasta el 27 declara por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto dice el verso 26 aquí en Romanos 1 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío la ley de Dios condena la homosexualidad junto con el asesinato como una rebeldía impía dice 1 Timoteo 1 10 Pablo enlista la homosexualidad entre aquellas prácticas pecaminosas que le impedirán a uno ir al cielo lea conmigo en primera de corintios capítulo 6 verso 9 al 10 declara no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios afeminados o sodomitas como dice aquí el texto que estamos leyendo en primera de corintios 6 la palabra afeminado o sodomita es traducida de la palabra griega malakos literalmente significa suave al tacto y los griegos la usaban metafóricamente para referirse a los varones que jugaban el papel pasivo en los actos homosexuales en otras palabras son quienes toman el papel de la mujer en el acto homosexual homosexuales significa literalmente un varón en una cama los griegos usaron esta palabra para referirse al que toma el papel agresivo en un encuentro homosexual es decir son quienes toman el papel del hombre en el acto homosexual algunos de los corintios se habían involucrado en actos homosexuales pero el poderoso evangelio de dios los limpio y libero de su impiedad como dice en primera de corintios capítulo 6 verso 11 el doctor dobson james dobson reporta una tasa del 70% de éxito en los homosexuales que buscan consejo por razones morales para desenmarañar su orientación sexual en consecuencia esto no es algo con lo que usted nace y que no se pueda cambiar advirtiendo contra los falsos maestros licenciosos judas se refiere al ejemplo del fiero juicio de dios sobre los pecados de sodoma y de gomorra los cuales incluían la homosexualidad dice judas en el verso 17 de su carta como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno la expresión contra naturaleza se refiere a la actividad homosexual la única unión de carnes que dios aprobó es la unión de una carne en el matrimonio de un hombre y una mujer en génesis 19 los hombres de sodoma rodearon la casa de lod y llamaron a los dos mensajeros que dios les envió pero antes de que se acostasen dice ahí en génesis 19 versículo 4 y 5 pero antes de que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a lod y le dijeron donde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que los conozcamos cuán repugnante ver a esta multitud anhelante de una orgía homosexual la vileza de sus pecados había clamado delante de dios por un juicio y la ciudad fue consumida completamente por el fuego y azufre que descendió del cielo amigos dios no ha cambiado su visión de la homosexualidad como una abominación moral la homosexualidad no es una orientación genética heredada la teoría genética de la homosexualidad hoy día ha sido descartada totalmente el médico James Dobson advirtió la homosexualidad a menudo parece ser el resultado de una vida de hogar infeliz usualmente envolviendo confusión en la identidad sexual el hogar típico donde esto ocurre es donde la madre es dominante sobreprotectora y posesiva mientras el padre es rechazado y ridiculizando al niño la homosexualidad es una respuesta condicionada aprendida de un doloroso mal funcionamiento familiar especialmente en los papeles impropios sexuales del padre y la madre esto contribuye a una orientación psicológica y emocional confusa de la identidad sexual de uno pero la homosexualidad el pecado de ella es algo que Dios nos puede limpiar la homosexualidad puede ser ignorada si una persona realmente quiere agradar a Dios y si le es dada la correcta ayuda profesional los cristianos aborrecen el pecado pero aman al pecador alguien ha dicho Dios nos ama como somos pero nos ama demasiado para dejarnos quedar en ese camino también debemos recordar que hay que seguir las pautas de Dios en cuanto al papel del padre y la madre en el hogar de manera que los hijos vean el correcto papel del modelo masculino y la conducta femenina y para terminar recordemos los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios pero en Cristo Jesús hay la solución a esta vida otra vez bellas palabras de vida a yo en ellas mi gozo y luz bellas palabras de vida si de luz y vida son sosten y guía que bellas son que bellas son bellas palabras que bellas